El Campeonato Nacional de Hip Hop realizado por la Organización Supernational Pereira llega a su versión número 13 y esta vez estará de nuevo representando a Barranca Bermeja a los talentosos niños y jóvenes de la Fundación Academia de Talentos K.U. Del 1 al 4 de junio la Academia fue invitada nuevamente a representar a Barranca Bermeja y Santander en el Supernational Hip Hop Dan Pereira 2018. Nos vamos este viernes con los papitos de los chicos de infantil y de juvenil. Vamos a ir más o menos 18 chicos, vamos a llevar 18 chicos a participar y entre los papás y todos los representantes vamos más o menos 35 personas. Van a haber talleres de formación, yo creo que es una de las partes más importantes donde los chicos van a recibir estos talleres de formación con tres jurados internacionales, dos de Estados Unidos y uno de Hawái y uno de los mejores grupos a nivel internacional con todo lo que tiene que refiere a lo que es la danza urbana. Del 1 al 4 de junio los 18 participantes barranqueños estarán compitiendo en el evento que se realizará en Pereira donde cerca de 80 agrupaciones y aproximadamente mil bailarines se disputan el triunfo. La preparación viene también desde las actividades, yo creo porque los papás están colaborando mucho con todo lo que son los procesos de actividades para que algunos chicos que son de escasos recursos en nuestra fundación, en nuestra academia puedan asistir y todos los días ensayan. Muchísimas personas a veces se sorprenden por ver el nivel de cada uno de ellos y es porque todo requiere un esfuerzo y ensayan muchísimas horas de lunes a domingo entonces la idea es ir a representar a Barranca Bermeja como lo he venido haciendo siempre. Los barranqueños viajan este viernes para competir en las categorías infantil y juvenil donde la meta es dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja.